Sí, güey, pero no tienes que vivir en México para ser escuchado. Para empezar, no puedes ir a los programas todos los días. Y de pronto ya aparecía el manager que él. O sea, realmente sí está muy cañón. Y Ramiro ha sido regañado por sus indisciplinas. O sea, eran cosas muy sanas las que hacía, pero... Cuando el coach te convence a que te vayas a su equipo porque bla, 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 bla. ¿Qué pasó con Espinosa Paz? Bueno, díjate que te digo. Farad Uleros, ¿cómo están? Pues bueno, el día de hoy, como siempre, me da mucho gusto recibirlos en este espacio en donde estamos entrevistando a gente que salió de reality shows. Y uno de los reality shows más famosos, por supuesto, de México ha sido La Voz. Que ya llevan muchas temporadas. Primero en Televisa, luego Azteca. Ya luego no sabemos dónde va a ir a parar. Pero el día de hoy tenemos enlazado, vía estas redes sociales y estas plataformas que nos permiten, vía... ¿Hasta dónde estás, Ramiro Benavides? Estamos en Reynosa, Tamaulipas. Un saludo para toda tu gente, mi querido Alex. Muy contento de estar aquí contigo. ¿Te fijas qué ventaja la cuestión de las plataformas? Que mira, podemos hacer entrevistas a distancia, pero la gente te puede ver y eso es lo más importante. Pues ya era lo único que faltaba porque realmente de un tiempo para acá, pues ya todo lo hacemos en el teléfono. Vemos series, o sea, todo es a través del internet. Y ahora ya con esto estamos obligados 100% a comunicarnos de este modo. Entonces está muy chido. Exacto. Y bueno, tú saliste del reality show de La Voz. Ahí es donde te ubicamos, obviamente, donde te ubicamos a nivel nacional. Luego viene mucho trabajo, etcétera. Pero vamos por partes. Vamos a hablar de cómo fue la experiencia de La Voz. Ahorita estábamos platicando que yo no te entrevisté cuando en aquel momento entrevistaba a los expulsados. A mí no me tocó escucharte. Así que digamos que estamos de cero. Cuéntame. Estamos de cero. ¿Cómo es la experiencia? Fíjate, siempre escuchaba, como estábamos en el hotel en ese entonces, todos vivíamos, pues todos juntos. Parecía una comuna ahí, haz de cuenta. Y entonces, pues ya cuando salían mis compañeros, porque a mí me tocó estar toda la temporada, desde principio hasta un último programa, que fue donde salí antes de la final. Y entonces yo escuchaba a los expulsados y escuchaba tus entrevistas a mis compañeros. Y entonces el día que me tocaba, te estaba platicando que ya me tocaba ir contigo y me fui de, pues me escapé del hotel. O sea, porque realmente no podíamos salir. Teníamos ahí casi casi una guardia que estaba y le hice la vida imposible porque yo me escapaba al cine. O sea, me salía en la noche, vivíamos enfrente del cine, ahí por Tebe Azteca, en Perisul. Y de hecho un día le pusieron ahí en la voz, Ramiro ha sido regañado por sus indisciplinas. O sea, eran cosas muy sanas las que hacía, pero sí, el encierro me ponía tenso. Entonces salgo expulsado y me voy a Guadalajara a un evento, a un bautizo del hijo de un artista. Y pues ahí estaba todo mundo y todo, y pues yo estaba feliz. Y al siguiente día me dijeron, no, mañana te regresamos tempranito. No, pues no pude llegar a la gira de medios, íbamos a ir con Maxine, contigo, a todos los programas. Me pusieron una regañiza ahí la producción, pero pues bueno, por eso me perdí la entrevista. Y pues la experiencia increíble, la verdad es que es, de verdad que a veces, de no creerse, lo repito, de que todos los días, todos los días, desde ese primer, desde la primera temporada, desde ese primer día que salí en televisión, que la gente me recuerda, ay, tú estuviste en la voz, tú eres el de la voz. ¿2011, no? Sí, 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 ya, ya tiene un buen. Entonces la gente lo recuerda con mucho cariño y eso a mí me impresiona y me da, me pongo contento, la verdad, desde que la gente lo recuerde. Como tú dices, después del programa hemos trabajado cada uno, como una arañita que está tejiendo su propia red, vamos formando una fan base, ahí con nuestras rolas, nuestra música, desde nuestros lugares donde estemos cada uno, unos ya saltaron, unos ya brincaron esas trancas, mis compañeros que quiero muchísimo, que ya están rifando por toda la República y Centroamérica, como Flor Amargo, como Jazz, como muchos, y otros que seguimos trabajando, seguimos haciendo música, cantando, y pues bueno, que tenemos nuestra gente que nos sigue, ¿no? Claro, y se habla mucho de los reality shows, se habla mucho de, a la voz se le cuestiona mucho, yo veo siempre que es una constante en las entrevistas a los productores, a la gente que salió del reality, siempre se les cuestiona, ¿por qué no han generado una estrella? Siempre se les dice eso, es increíble la cantidad de veces que le han preguntado al productor eso. ¿Qué sucedió? O sea, ¿fue fácil al salir? ¿No fue fácil? ¿Hubo una continuidad? Porque no sé si tú recuerdas, en la academia hubo una sobreexplotación a los integrantes. Mira, yo siento que, mira, yo siento que, los intereses de Televisa, en el momento en el que Televisa estaba, cuando lanzó la primera voz, eran muy diferentes a los intereses de TV Azteca, cuando lanzó la academia. TV Azteca, en mi punto particular de vista, no tenía estrellas musicales en ese entonces, y en Televisa, si algo sobra, son estrellas. No sé, por eso es el canal de las estrellas. Entonces, los espacios se reducen, los espacios se reducen y te conviertes en una persona muy popular en ese momento, que sí lo debo decir, en cualquier rincón de la República donde he ido a cantar, la gente, te lo digo con humildad, me dice, tú eres el de la voz. O sea, es impresionante el impacto que tiene Televisa, ¿no? Entonces, en ese momento, como te digo, siento que como prioridad, esta empresa no tiene esa necesidad de generar estrellas, puesto que, pues bueno, o sea, tienes a los grandes exponentes que van a los programas. Entonces, ahí es algo más como que el público te abraza, el público te abraza, el público te agarra y él es el que te sostiene y te apoya con tu música, ¿no? Y pues bueno, también te sueltan a la jungla. No es lo mismo, con todo respeto para mis compañeros, competir contra ellos, que estamos tal vez en similitud de situaciones de que vamos empezando, que no somos conocidos, a realmente de pronto escuchas una canción mía en el radio y sigue una del recodo y después una de Julián Álvarez y dices tú, pues ¿cómo? O sea, no hay comparación, está muy cañón. O también ahora con las plataformas, o sea, ahora que estamos en Spotify, que estamos en YouTube, también apareces ya como en recomendaciones con grandes estrellas. Entonces, está complicado ganarse un lugar, pero gracias al internet es algo que ha facilitado el camino, la verdad. Exacto. Afortunadamente, te toca esta era en donde las plataformas digitales, vaya, pueden cambiar todo. Es decir, ya no es como antes de tú sí, tú no, que había manitas ahí. Si no eres el público el que dice play, ¿no? No sabes, no sabes. Y mira, hay muchas cosas que yo no he platicado, porque por mucho tiempo uno de repente también se calla por no, o sea, por no generar controversia y todo eso, pero en mi caso particular sobre mi participación en el reality, yo sentía mucho el apoyo de la gente, no sé si tú lo recuerdas, en las redes sociales era tendencia cada domingo, o sea, y eso que lo debo aceptar no era el que más cantaba de mi equipo, pero me tocaba ser el que más audiencia del público apoyaba en ese momento. Eras muy joven, eras muy joven en comparación con otros participantes que traían un billote. Sí, no, pues sí, Don Oscar tenía cantando el tiempo que yo tenía de edad, o sea, y eso él me lo comentó, o sea, un día. Él ya había estado en concursos. Y en concursos, sí, sí, la verdad, y yo todavía estoy contento con el resultado y con los ganadores, o sea, nunca quedé insatisfecho con eso, pero, por ejemplo, durante la participación en diciembre, antes de que yo saliera expulsado, me llamó Universal y nos hizo un ofrecimiento a Tadeo y a mí, que era el chavo con el que estuve en las batallas, porque esa batalla fue la más descargada de la temporada, fue la más exitosa de la temporada, y entonces nos llamaron y nos invitaron a hacer un dueto, cinco años con Universal, cinco discos, y nos dijeron, tienen una hora para pensarlo así, váyanse y vamos a ver qué pasa. Y entonces, cada quien empezó a hacer sus llamadas y pues bueno, él decidió que no quería hacer el dueto y al final, pues perdimos la oportunidad de estar firmados en Universal, pero también lo agradezco porque al final de cuentas, las experiencias han sido maravillosas, tengo canciones que me han tocado mi corazón, mis emociones, y también a un público que también la gente las escucha y las ha hecho suyas, entonces, de haber sido diferente, pues no existieran esas canciones, ese primer disco y toda la experiencia que he tenido en esta carrera, entonces, me hizo ese ofrecimiento Universal, también me ofrecieron entrar al CEA, porque hubo quien de mis compañeras entró al CEA, que es muy hermosa la verdad y con mucho talento para actuar, pero yo siempre supe que lo mío era cantar y pues le fui fiel a ese sentimiento y aquí sigo en la guerrilla, ¿no? Yo te iba a preguntar, tengo una duda razonable, dentro del formato de la voz, de lo que sobresale mucho es cuando el coach te ofrece cosas, cuando el coach te convence a que te vayas a su equipo porque bla, 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 ¿qué pasó con Espinoza Paz? Bueno, díate que tenía años que no veía la audición, pero de pronto el sábado hayamos, digo, estábamos en sana distancia, una pequeña reunión de menos de 50 personas, ¿cierto? No, estábamos un pequeño grupo de amigos, dije, pon la audición, que no sé qué, entonces la pusimos y todo, dije, guau, o sea, no, tenía años de tiempo de no verla y sí me impactó el volver a revivir esas emociones, este, pues fíjate, con él hice varias fechas, lanzó un concierto que se llamaba Espinoza Paz y sus amigos, entonces siento que el apoyo que me dio, es que todo, es que todo, mira, Alex pasaba tan rápido, todo era una revolución, tanto para él como para nosotros, o sea, realmente él también vivió una exposición tremenda. Muchos decían que él debía estar de participante porque no era tan famoso en México todavía, en Estados Unidos sí, pero yo sí lo conocía porque yo vivo en la frontera con los Estados Unidos y yo hacía radio, era locutor de radio y también hacía espectáculos, tenía en el noticiero del Estado, era quien daba la sección tras los famosos y hablaba de cine y hablaba de todo, de música, entonces yo lo conocía perfectamente y lo admiraba, es más, yo iba tras él así, o sea, cuando supe que iba a estar Spinoza Paz dije yo voy a estar con él ahí en su equipo porque lo admiraba, o sea, era mi súper hit como compositor, ¿no? Entonces, incluso hay anécdotas, Alejandro Orozco que es mi amiga y compartimos, hace un año estuve en Guadalajara y me atendió en su casa increíble con su familia. No, la tocaya canta increíble además. No, no, o sea, era imposible ganarle, el caso es que, el caso es que, este, yo, cuando ella llega de la audición, le dije, oye, ¿en qué equipo te tocó? dijo, con Spinoza Paz y yo le dije, yo voy a estar en tu equipo, así, así de esas, porque yo iba con esa meta de estar con él en su equipo y al final de cuentas, lo que hice con él fue que me invitó a esa presentación en la FEMI en Monterrey, que pues la FEMI era un lugar legendario en Monterrey, o sea, que tiene muchísimo prestigio y estuve con él ahí y me aventó así alborras ahí ante 20 mil personas porque la capacidad de ese lugar era de 12 mil y había 20 mil personas en ese lugar, o sea, no se podía ni respirar, hacía frío, era enero y estaba súper caliente adentro, estuvo también Beto Zapata y otros estrellas ahí y yo estuve compartiendo con todos y entonces la gente decía en las noticias ya no vengan, ya no vengan, está saturado esto por su, sí, para que se cuiden por su integridad física, no vengan, decían en las noticias en Monterrey y bueno, eso fue lo único que hice con él, después lo vi, hace, la última vez que lo vi fue hace tres años que abrió un concierto de él en Matamoros, Tamaulipas y realmente no fue por él sino porque que el empresario me contrató porque aquí es donde en mi zona es donde yo estoy trabajando, tengo mi grupo y andamos tocando en todos los lugares, ¿verdad? O sea, tú perdiste contacto con él de alguna manera cuando ya se acabó la voz. Sí, perdí contacto porque, o sea, como que hubo momentos donde algunas notas que salieron en ese momento no fueron tomadas, se tergiversaron por decirlo de cierto modo. A ver, ¿cuáles? Es el momento que lo aclares para que la gente si lo leyó sepa para que se aclare aquí. Pues salió en todos lados, o sea, que yo había comentado que no me había apoyado o algo así, entonces, este, salió en muchos lados esa nota y eso fue como que hubo ahí un poquito un quiebre ahí de comunicación, pero nunca, nunca... ¿Nunca fue con esa intención? No, nunca fue con esa intención, pues yo era un morro, un huerco y estaba un poco también experto en las entrevistas y pues sí, gente muy colmilluda me hacía una sentencia hasta del gordo y la flaca, imagínate. No, pues ahí sí ya sabemos cómo se maneja. El medio es muy complejo, el medio es muy complicado y muchas veces se pueden malinterpretar las palabras, pero había, también había inmadurez por tu parte en ese momento que a lo mejor tú sí veías como que no te había apoyado y tal vez... Sí, definitivamente, sí, o sea, porque lo que pasa es que cuando estás en un reality o está, es tu vida, no es un programa de televisión, tú no lo ves como desde esa perspectiva del público, o sea, te ganan la víscera, es como si estuvieras en el salón de clases que le respondes al maestro porque sientes que pues que se te bañó, o sea, entonces, pues uno, este, pues joven y rebelde y estoy diciendo que yo siempre fui, he sido muy rebelde en ese sentido, entonces, este, pues sí, de pronto se pudo malinterpretar, pero nada, realmente, toda mi admiración, sigo cantando canciones que son de él, que ni sabía que eran de él, imagínate, o sea, que traigo en mi repertorio en mi show, de pronto veo, ¿de quién escribió esta rola? Y digo, espinoza, órale, qué loco, y pues grandes artistas que he conocido, con los que he cantado y bien chido, la verdad. Cuéntame, porque yo, en algún momento, de hecho, fue una nota que yo publiqué que tú habías cambiado de religión en algún momento. Ah, sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La pregunta va hacia, yo sé que muchas de las veces estos cambios de religión tienen que ver con momentos difíciles, con tocar fondo, con momentos complicados y que la gente dice, tengo que cambiar por completo mi entorno. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que creo que esta carrera de este lado, porque he estado de los dos lados, déjame te digo, o sea, mis respetos para todas las profesiones, para ambas profesiones, pero he estado tanto en el micrófono como entrevistado. Entonces, de este lado se convierte en algo complejo, porque es una competencia constante y un esperar validación todo el tiempo. O sea, ¿por qué no puedo estar yo ahí si tengo este talento, si canto de este modo, si compongo de este modo y estoy de repente viendo a alguien que no lo hace tan bien o yo lo hago mejor y en el reality me apoyaban y ahora qué está pasando? Entonces, todo te va generando cierta frustración, cierto sentimiento de tristeza o de que no eres aceptado o que no tienes validación y yo puedo decirlo que en cierto modo me sentí así. Yo estuve viviendo en Ciudad de México y toda esa onda y estuve buscando, digamos, que el sueño y paradójicamente ahora que estoy desde mi casa, desde mi ciudad haciendo música, mis rolas ahorita están... Bueno, pero eso ya te lo platicaré. Entonces, sí hubo un momento donde dije, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿qué hay que hacer? Entonces, fue, alguien me habló de Dios y alguien me habló de, sí, de Cristo y todo eso. Entonces, comencé a asistir a una iglesia cristiana y entonces, increíble, o sea, porque también la gente no... como que dice, ¿cómo? ¿Cómo está aquí la cosa? Porque grabo norteño, grabo banda, canto de todo y también tengo un ministerio cristiano de música cristiana y lanzamos... Tengo canciones que he hecho en colaboración con otros cantantes cristianos que les va muy bien, que ellos no conocen, claro, saben que estuve en la voz y todo, pero no conocen toda mi historia ni les interesa ni nada, ellos escuchan mi música y nada más. Entonces, en una de esas tengo el testimonio, o sea, porque imagínate cuánta gente no terminaría de decirte cuánta gente no ha llegado a decirme, yo te voy a ser estrella, yo te voy a invertir, yo te voy a ser, yo te no sé qué, disqueras, grandes, chicas, no, no, de todo. Entonces, es una carrera complicada y como decía uno de los grandes pues representantes en los medios de la música regional como Pepe Garza dijo, este grupo pegó de la noche a la mañana, nada más lleva 10 años tocando, entonces imagínate, así sucede muchas veces, incluso... Y los grupos regularmente tardan muchísimo tiempo, en tu caso eres un solista que poco a poco, como tú mismo lo dices, con las herramientas redes sociales, etcétera, ha sabido irte moviendo y de manera que hoy eres muy escuchado en la parte de regional sin esta estructura de apoyo que muchos tienen. Así es, así es, sí, claro, y estoy la verdad muy contento por eso porque construir un fanbase que te escuche y tú lo debes saber, yo creo que aquí la clave de todo es la constancia, la constancia, el no dejar de hacer música, yo en todos estos años no he dejado de lanzar sencillo tras sencillo tras sencillo, siempre haciéndolo con amor, con gusto, con cariño, primero teníamos 200 escuchantes, después teníamos 500, después llegamos a 3 mil, perdón, y ahorita estamos ya en 32 mil escuchantes y la última canción que la lancé hace tres meses tiene más de 120 mil reproducciones en Spotify, más de 120 mil en YouTube, lo cual para como tú lo dices, es un artista que no tiene toda esa estructura de apoyo, pues es algo impresionante, a mí me me da muchísima alegría y aparte me motiva a seguir, a seguir, ¿no? Pero bueno, esta canción que hice la más reciente fue un dueto con un señor que es toda una leyenda del norteño saxo en nuestra región, acá en Nuevo León, toda la zona de Tamaulipas, todo Texas, él fue vocalista de un grupo que se llama Los Rielos de Tamaulipas, claro, sí, y entonces muchísimos éxitos, y él ya anda de solito también y me consiguieron un dueto con él, un amigo dijo, no, no, sí, me escuchó, yo, 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 lanzamos el tema y de verdad que el tema se ha viralizado y entonces eso es lo que me tiene muy contento, ¿no? y también toda esta cuarentena que hemos estado en casa, yo me la he pasado también trabajando nueva música, haciendo nuevas canciones y ya las tenemos listas para seguirle y tengo muchos ejemplos, mi Alex, de artistas así que tardaron su tiempo, que se forjaron su carácter en el fuego y que están listos y que ahorita después de mucho tiempo están listos para salir, ¿no? Ahí tienes a Carlos Rivera, ¿cuántos años no tardó para consolidarse después de la academia, ¿no? Sí, exacto y ganó la distancia, ¿no? Ganó el reality, era un momento del reality bien interesante pero no salió su primer disco, su primer disco salió después de muchos años y no funcionó, sacó un segundo y más o menos, o sea, tardó mucho tiempo. Yo lo entrevisté, yo lo entrevisté, lo tuve en mi cabina de radio, este, lo, después, le di un ride en el carro porque había, hacíamos estos, yo estaba en multimedia, no sé si ubiques esa, pues todo el mundo ubica multimedia, ¿verdad? Estaba en multimedia, sí, este, y entonces había esos festivales así enormes, estaban muchos grupos, Calimba, Carlos, muchos, muchos, entonces, este, las jeans y en ese momento yo me tocaba trasladarlos a los artistas y entonces, este, llevé a Jessy Joy, llevé a Carlos, a muchos, fíjate que, una cosa también medio chistosa y padre, que tuve a María José en mi, en mi cabina, también, ajá, y la entrevisté, ya la había entrevistado dos veces, después en la voz me toca cantar con ella, entonces yo le digo así de que yo te conozco y me dice, ¿verdad que sí, te me haces bien conocido? ya le dije que, ya le dije que iré de Multimedios y ya después me invita a cantar con ella, años después he cantado con ella y después la volví a ver hace dos años donde me hizo un super paro también, ahí con Ari y toda la gente de BOMO, no, 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 es increíble, es una tipaza, es una tipaza, yo la adoro la verdad. Y sobre todo creo que en este momento hay que entender la industria ha cambiado porque justo hoy en la transmisión que hacía en vivo anunciaba también que tengo una entrevista con Miriam Montemayor y la gente decía, pero es que ya pudo que no sé qué es su carrera, que no sé qué y les digo, a ver, desde el hecho de que ya vivas de cantar ya es un paso hacia adelante. Sí, 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 claro, sí, de hecho es como te digo, muchas veces y eso es algo que la gente tiene que entender después de un reality siempre va a haber un silencio, un desierto y no necesariamente porque uno así lo quiera sino porque es el proceso natural de un exalumno de un reality porque te quitan todo. O sea, es como cuando un artista va a los Óscares y le prestan a una chava un vestido de 30 mil o 50 mil dólares y unas joyas de 100 mil y ella desfila por la alfombra roja y después te la encuentras en Starbucks en chanclas. Pues güey, no era de ellas, la ropa realmente se la prestaron. Entonces toda esa fama y toda esa estructura que tenía esa parafernalia en la que la gente me vio no me pertenecía, me pertenecía a la marca y ni siquiera a la ropa. Claro que quedé con el buen gusto y me he visto como me vestía en la voz o no salgo, o sea, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas que la gente no comprende y es difícil estarles explicando. Es que mira, y aparte la industria, tú sabes, la industria, gracias a Dios, se está destruyendo ese cáncer de la música llamado payola donde uno, o sea, uno como cantante independiente, que sí he tenido managers y todo, pero tuve un manager que representaba a varios artistas en ese momento, al Bebeto, al Chapo de Sinaloa y estuve yo trabajando con él un tiempo y de pronto ya aparecía el manager que él, o sea, realmente sí está muy cañón. El caso es que la gente tiene que comprender eso, que es una lucha de la payola para que la gente que nos está viendo que tal vez no sepa este término es cuando se pagaba y yo creo que ya es cosa del pasado porque pues ya... No, todavía. Todavía. Sí, todavía. Todavía porque... Y luego, pero la estructura de las disqueras ya es muy diferente, es decir, antes las disqueras eran las que pagaban, ahora ¿quién paga? Pues mira, yo siento que está a punto de colapsar esa industria, aunque todavía escuchamos los hits en el radio, o sea, la gente sigue escuchando y también la televisión ha cambiado, ahora un programa de televisión no se apoya solo, tiene que tener las redes sociales a fuercita, ¿no? Entonces ahora en este caso es igual y como te digo, una buena canción, bien producida, con todos los elementos de un hit, ya no se esconde, ya no necesita la radio. Hay muchos grupos ahí afuera que están al menos en el regional que han salido de redes sociales que dices, guau, ese es el camino ahorita, ese es el camino, son las redes, es el Spotify, es el YouTube y mira tú, eres toda una estrella en YouTube, todas tus notas las retomas Ciurana y toda la gente desde allá de México, entonces está increíble. Sí, y mira, afortunadamente tú puedes trabajar también desde tu estado, o sea, se está quitando lo de tan centralizado que estaba el mundo del espectáculo. No, no, mucha gente piensa que por qué. Sí, o sea, esa mentalidad así de, no, hombre, pues ahí anda, yo lo veo ahí en Reynosa. Sí, güey, pero no tienes que vivir en México para ser escuchado, para empezar, no puedes ir a los programas todos los días, porque bueno, yo debo decir que Televisa en ese sentido sí me apoyó, o sea, fui a todos, a hoy, a Sabadaso, a todos los de Banamax, a todo eso sí, pero pues ni modo que Televisa pagara la payola por mí, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahora, otra cosa importante de los realities, yo salgo firmado con Universal dos años, después, digo, ya te puedo decir nombres porque pues ya pasó mucho tiempo y no hay problema, después en ese momento Yuridia tenía un manager muy chido que también este, un señorón de la industria que también estaba representando a Reynosa y ellos me llamaron a mi casa, me llamaron a mi casa el señor Miguel Trujillo, se llama, ahora vi una entrevista que estaba con el hijo de Alejandro Fernández, este, ajá, no sé si lo estoy representando, es muy probable, entonces ellos me llamaron a mi casa de Westwood, imagínate, entonces me llama Westwood, voy a Westwood a una reunión y me dicen, te queremos representar, te queremos firmar, ellos trabajan directamente con Sony, entonces este, y de hecho Westwood fue quien me hizo mi primer disco, o sea, realmente mi primer disco me lo pagó el gobernador de Tamaulipas, o sea, me ayudó en eso, el gobernador de ese entonces destinó unas calles pavimentadas, no te creas, no, no es cierto, no, hay un presupuesto para cultura, obviamente, y hay un apoyo para todo el talento, hay un apoyo para cultura, es una beca, ¿no? Entonces este, y pues muchas calles ya no estuvieron, no te creas, no te creas, entonces ya vinieron a decirme, oye, entonces, y Westwood me dice, ¿y luego qué pasó con ellos? Bueno, ellos me llevan a Sony y resulta que no estaba disponible para firmar porque estaba firmado en Universal y entonces, sí, ajá, entonces fíjate, nada más, nos enfrentamos también mucho a ese tipo de situaciones en donde el artista ¿por qué estabas firmado en Universal? ¿Te firmaron automáticamente por estar en Televisa? Mira, primero, haces una primera firma para entrar al reality, antes eran cinco años, bueno, Televisa, con Televisa firmé cinco años de exclusividad, y con Universal dos, dos años al término del programa, entonces, esa oportunidad de estar en Sony, en Sony US Latin, pues se me fue gracias a esa firma, entonces ya eran dos transnacionales que me ofrecieron, tanto Universal como Sony, entonces, no estaba uno tan errado de decir algo hay ahí, ¿verdad? O sea, algo la gente ve, pero bueno, ya, bueno, pues cuestiones de Dios, cuestiones de la vida y ahorita estoy súper contento, estoy trabajando, estoy cantando, tengo mi música en Spotify, en YouTube, usted busque ahí, Ramiro Benavides, y pues, bien feliz, la verdad, no estoy ni frustrado, ni nada, estoy súper contento, he adquirido nuevas herramientas, me puse a estudiar marketing, digital, bueno, ya soy abogado, pero después estudié marketing, me certifiqué para aplicarlo en mi propia, en mi propia carrera, en las redes sociales, ajá, pero también estoy desarrollando proyectos para otras, otras empresas, entonces estoy muy contento, la verdad, no, no, no necesito ese tipo de fama por el momento, si llega, qué bueno, si una canción llega y la rompe, yo feliz, y si no, también soy, como te digo, estoy completamente complacido de que, digo, si me ponía contento de que 100 personas escucharan mi música, ahora que 120 mil se la están escuchando, digo, wow, o sea, esto es increíble. Y estás generando un público, un público que al final de cuentas estará contigo mucho más tiempo, porque no es esta fama, pum, repentina, sino es algo que va de manera escalonada. Aceptame, para que a la gente le quede muy claro, cómo se llama la nueva canción, cómo te encuentran en redes sociales, todo esto. Bueno, me pueden seguir en mi Instagram, que es ramiro-benavides, en mi canal de YouTube, que es YouTube diagonal ramiro-benavides, ahí ponen y ahí sale toda mi música, y en Spotify, que es esta plataforma que es la que está calientita, tengo un sencillo nuevo con polurías que se llama Renunciación. Para toda la gente pues de los Estados Unidos, mi querido Alex, porque allá es donde nos están escuchando mucho, veo las gráficas de Los Ángeles, las gráficas en Chicago, en Dallas, en Houston, en San Antonio, la canción está reventando muy bien, entonces, pues que nos escuchen también la gente de México, este género norteño saxo, se escucha mucho por allá, a mí Alex, toda la gente que pues que extraña mucho a su país, pues escucha música mexicana y música tradicional, ¿no? y tuve boca de profeta porque cuando me entrevistaron para La Voz saliendo, yo dije, uno de mis sueños es irme a cantar música mexicana en los Estados Unidos, así fue como dije, o sea, y no salió ni qué onda. y ahí está, pero no es voz de profeta, es trabajo, sí, es trabajo, es trabajo, y el trabajo al final de cuentas tendrá un resultado, gracias Ramiro por la entrevista y por supuesto a través de la gente que ha estado viendo esta plática, ha estado viendo ahí tus redes sociales que van a aparecer debajo en la pantalla para que la gente te siga y por supuesto estén contigo en esta carrera que como lo hemos platicado no es fácil, pero es lo máximo. Sí, la satisfacción es increíble de poder hacer lo que te gusta y que te paguen por eso y como te digo, expresarse, hacerlo a través de letras, de canciones, estar en el escenario, es una cosa increíble y uno yo creo que naces con eso y somos muchos, pero todos somos diferentes, todos tenemos algo diferente que ofrecer y eso es lo bonito y es lo interesante. Hay que apoyarse entre colegas también porque eres un medio muy competido y te da mucha hueva que de pronto entre mismos artistas se hagan cosas y todo eso, creo que hay que apoyarnos y nada más, muchas gracias y un saludo muy especial a toda tu gente, te veo, te sigo, hemos discutido algunas cosas de realities porque nos encanta todo esto, entonces muy contento de haber estado aquí contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!